Hoy vamos a ir a escalar al sitio donde se estrelló un B36 en los años cincuentas. Nunca hemos ido para allá, así que va a ser una buena aventura. No sé si voy a ponerme chamarra, pero así me suena. O sea, no creo que esté más difícil que la otra. No, no está. No, la otra fueron dos mil pies. Y esta es mil, la mitad del hotel. No, no se va a ir porque lo que quiere andar es andar con Chacho. Excuse me, do you know if there's a trail up to the B36 crash site? No, 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 no. No, no, no. Es super difícil encontrarlo si no has estado allí. Si, ¿estamos solo arriba y lo encontramos? No, no está ahí, está por aquí. Oh, ok, entiendo. Es como para señalizar Que este es el camino correcto Lo único que no se me despega es el guismo Es el más fiel el guismo Ay cabrón Ay te ayuda, te ayuda Se crea en la chingona pero Pero mírate Seu Ya mero Si, 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 si Si, 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 si ¡Suscríbete! 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 ¡Aaí la llevas! ¿Está bien? Aquí está, un poquito en poco, vas a agarrar la piedra, te encargas y bajas de aquí, y vas de acá. ¡Vete, se ve! ¡Vete, se ve!